Música Nueva entrega de Rico y Saludable ya está instalado en la mesa familiar La gente seguramente durante las semanas previas ha tomado nota, ha hecho los deberes, ha comido lo que nos ofrece NNRestop Ahora tenemos otro plato especial y lo presentamos con Martín. ¿Cómo estás Martín? Muy bien, excelente Bueno, hoy vamos a hacer un pastel de calabazas asadas, nuevamente hacemos una masa casera, ya utilizamos un poquito de levadura en esta Se hacen calabazas al horno, en daditos, se le agrega también un poco de brócoli y choclo para sumar un poquito de nutrientes al plato Bueno, un proceso que tiene varios pasos por lo que se puede observar para llegar al producto final Sí, pero es muy sencillo de hacer, se hace rápido ¿Cuánto pensás que puede llegar a demorar la realización de este plato? Sí, nosotros estamos canchero, tardamos media hora, pero bueno, capaz un poquito más Un poquito más, a tener paciencia, a esperar, pero el resultado seguramente estará a la vista y van a poder disfrutar de un gran plato Lo vamos a presentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos con el proceso del pastel de calabazas, que también lleva el morrón rehogado Después le vamos a agregar la cebolla también, ¿no? Sí, las bases de las tartas son todas iguales, podés usar siempre cebolla, morrón, verdeo, puerros, lo que consigas, lo que sea de estación, lo que esté barato No encasillarse en ciertos productos porque hay una posibilidad de variar de acuerdo a los valores también del mercado, ¿no? Siempre va cambiando, constantemente, mes a mes cambian los valores, hay que estar muy atentos a eso y nosotros tratamos de aprovecharlo mucho Nosotros en esta tarta salteamos morrones, las pencas del brócoli, que por lo general todo eso se tira como hicimos la vez pasada con la penca de la selva también Incorporamos la cebolla Bueno, por una cuestión de tiempo nosotros ya tenemos lista la calabaza, la calabaza se hace al mínimo Se cortan daditos Se cortan daditos, más o menos uno o dos centímetros de como le guste a la gente Bueno, la cocción es básica teniendo en cuenta que los elementos queden dorados, tampoco quemados ni pasados Siempre lo que hay que tener en cuenta, tanto las tartas como los pasteles, es que va a ir una segunda cocción, que es en el horno Entonces, si nosotros no excedemos en la cocción inicial, después se nos va a quemar o nos va a quedar un poquito amarga Bien, es un dato que también lo asimilo para lo propio, digamos, ¿no? Siempre se aprende algo nuevo y es bueno saberlo Siempre hay que tratar de usar fuego mínimo, no solo para ahorrar gas, sino que además se cocina mejor todo lo que sean los vegetales Porque no evapora tanto los jugos Como siempre pinchamos la masa Para que deje escapar el vapor que se genera abajo Como ya lo hemos visto en otro programa, usamos la misma masa que hicimos en algún pasaje Lo único que esto va sin cobertura, ¿no? Sin cobertura, esto es un pastel Es un pastel, bien Terminamos poniéndole un poco de queso cremoso Como siempre Todo lo que sea tartas, pasteles, nosotros le ponemos queso cremoso Queda más lindo, es más fácil, se derrite más fácil, se dora mucho mejor Y terminamos, o no, con el parmesano que a nosotros nos encanta en todo Infaltable Y ahí no queda más, más que al horno Nuevamente, se pone un horno que está precalentado Horno medio Horno medio, siempre Y un tiempo aproximado de cocción Más o menos 20 minutitos ¡Gracias! ¡Gracias! Tercera entrega de este rico y saludable Hemos pasado por distintos productos La intención es que la gente economice en sus casas La gente tenga en la mesa algo para compartir en familia Y además, utilizando productos de estación Y realmente una comida muy saludable Martín, te agradecemos este espacio Y bueno, ya vamos pensando para la próxima ¿Con qué nos vas a deleitar? Sí, sí, sí Bueno, muchas gracias, como siempre, a ustedes Gracias, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!